Bueno, partamos de una base, con relación a los géneros musicales, hay que saber determinar qué es un mambo, qué es un chachachá, qué es una pachanga, qué es un son, porque esta música que llamamos nosotros salsa o afrolatina o latina o cubana o cualquiera, es como especie de un árbol que tiene ramificaciones, ¿cierto? Entonces aquí va un guanguangó, incluso un bolero, que nosotros tocamos un bolero y es sinónimo de que nos vamos, que la fiesta se acabó, pero por allá en el Caribe es otra cosa, ¿cierto? Entonces un músico, un pianista y un percusionista tiene que conocer los estilos de la llamada música, lo que pasa es que esto que llamamos salsa hoy se estandarizó y la gente cree que la salsa solo es lo que toca el grupo Nietzsche y Guayacán y eso, ¿no? Pero antes había, estoy hablando de los años 60 y 70, la época ahora, ¿cierto? Pero hoy en día uno le pregunta, oye, ¿usted sabe tocar un mozambique? Ah, no, que eso no lo, el bailador, eso está bravo. Entonces, pero un músico tiene que conocer estas cosas y sobre la parte del ritmo percusiva que también determina los estilos de los géneros. Bueno, listo, vamos a tocar algo para aplicar ahora sí la percusión en los cambios, ¿cierto? Entonces, la que llamamos hoy en día salsa básicamente es cascarea en el timbal, que es lo mismo que la huaracha, la base del son de la huaracha, ¿cierto? El campaneo que es la base del mambo, ¿cierto? La tumbadora que hace marcha, ¿cierto? Y el bongo que hace el martillo con sus respectivas repiques, etcétera. Entonces, un pianista tiene que conocer también de percusión, de ritmo percusivo, porque hay muchos, aquí en Colombia y con todo respeto lo digo, arreglistas y son bravos, pero el secreto de la música del Caribe, lo estás aquí, ahí. Ahí donde está el negro. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener. Listo, tocamos un numerito, Gustavo. Yo qué sé, yo creo que... Sí, cualquiera, no sé, aquí estamos de Huataca, no hay problema. No, yo quisiera que al final aplicáramos algo de Colombia, de cómo, 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 cómo. Sí, 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 sí. Vayamos a llegar, vayamos a llegar. La parte de la improvisación me gustaría que se tiene que ir, será que si pusiéramos... Entonces, pasamos a una parte que se llama improvisación o solos, lo llamamos una opción que se llama Open Abierto, que es influencia del jazz norteamericano, que ahorita vemos en diez minutitos, que nos influenció nosotros la armonía esta funcional tonal, inclusive del sistema blues, de todos esos acordes por cuartas, quinteadas, acordes agregados, tensiones, etcétera. Eso lo heredamos, no fue del son cubano, sino de la música afro norteamericana, sobre todo del jazz y del blues, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un solo. Usualmente cuando en la música esta, le dicen, vamos a hacer una descarga, un yang, uno se ubica en el quinto grado, o sea, modo mixolidio, algo así, sí, entonces uno habla de un 2-7, ¿sí o no? Listo, entonces vamos a hacer un 2-7, como si fuera una descarga, pero para que se destaque el piano, ¿listo? Venga pues, dale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 Fíjalo Yo creo que lo más importante es como... a la hora de tocar en grupo, escuchar lo que pasa al resto de la banda o sea, es como ¿una vez escuchando? Sí, para todo la percusión del lado y, a la hora de estudiar, pues uno debe conocer en el piano el color de la corda en el que por ejemplo, si uno está tocando 2-7 es conocer como que posibilidades tengo yo de ir y volver dentro del do siete por ejemplo voy a estar en el do siete usar notas que estén como siempre alrededor del eso es como información como se dice teórica la cuestión es muy musical es una cosa más musical que teórico pero lo teórico lo ayuda a ubicarse y a conocer bien el piano entonces digamos lo que empecemos por eso, digamos toqué el si natural el acorde de do siete sería ahora va a tocar el si natural entonces el si natural lo puedo utilizar como aproximación al do voy a hacer aproximación a cada nota del acorde aproximaciones cromáticas lo otro es como a partir de cada una de esas notas pensarlo como por ejemplo ese si natural el si re sostenido que toque y es sostenido sería como un si mayor abajo entonces dentro del acorde de do siete puedo utilizar otras notas además por ejemplo el re natural voy a utilizar fa digamos que a la hora de hacer los acordes esto suena disonante entonces yo me diría nada más como por hacer un fa sostenido entonces puedo hacer como y en base a esos acordes puedo hacer mis frases de improvisación lo que yo he escuchado y he aprendido pues a mi me fascinan mucho pianistas como Richie Ray, como Papo Luca, Eddie Palmieri, Larry Hallow bueno hay muchísimos pianistas pero pero la cosa en esto es como combinar los elementos del jazz y además la cuestión rica oye mira maestro un tipo como Lino Frías cubano que que no tuvo todos los estudios si el tipo hubiera estudiado todas estas cosas decía de Ignacio Cervantes que él sí tuvo la oportunidad de ir a París a estudiar la armonía occidental que nosotros conocemos bueno esa armonía fue la que más tarde llegó a Estados Unidos y la onda que ahora conocemos del jazz pero ellos los dos tuvieron formación diferente alguien decía que si Ernesto Lecuana hubiese ido a estudiar ¿cómo hubiese sido la composición? hay composiciones de Ernesto Lecuana como son como son armónicamente son súper sencillas pero son llenas de música y en cambio Ignacio Cervantes la música de Ignacio Cervantes es muy como es muy contraputística, muy elaborada yo creo yo no sé si a uno le quita lo otro como ser muy preparado le puede quitar a uno un poco el sabor o la fuerza natural a la aproximación de la música entonces yo no podría decir si si no frías tú o no sé muy bien la respuesta igualmente fue pues subo muy arriba ¿no? sí, sí yo pienso que es la música musical yo pienso que depende mucho de las inteligencias que manejen las personas porque hay personas que manejan la inteligencia un poco más por el lado racional y hay personas que lo manejan más por el lado del gusto es como que en mi caso yo no sé si esto es todo raro pero eso no es quien lo diga bueno vamos a hacer una pausa de 10 minuticos nada más y los invito para que oiga gracias que bonito no, démosle un aplauso aplausos 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 no, escuchaba ahora todo el mundo y la rítmica y todo eso ¿no? utilizan muy bien bueno voy a a permitirme invitar al maestro Diego Barrero venga por favor él es un pedagógico aplausos muy bonito estamos trabajando con la universidad de Sipa 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 está trabajando también entonces la idea es compartir bueno quienes estamos en esto de la música popular que estamos haciendo como la divulgamos en fin cuéntenos bueno buenas noches gracias por esta invitación porque me parece muy importante que nosotros los músicos de la música popular estemos abriendo espacios porque pienso que cada vez estos géneros van tomando más fuerza y deben estar cada día más dentro de la parte académica de formación en universidades porque vemos que por ahora se enseña todo lo que es música de budita entonces es muy importante que nosotros los músicos populares apoyemos siempre todo este tipo de actividades y cada vez fortalezcamos más todo esto bueno punto de vista mío por ejemplo en lo que se consigue la salsa he estudiado algunos pianistas los cuales tengo una referencia por ejemplo el maestro Papoluca es uno de los que he estudiado analizado mucho el maestro Sergio George también tiene un estilo muy definido el maestro de de Cali pianistas de Cali hay un maestro que se llama Carlos Vivas que fue y otro que se llama en la misma gente no no hay un maestro también hay un maestro y el otro entonces me olvidó el nombre de ese momento que es que es que inició el proyecto con son de Cali ¿recuerdan el nombre alguien? ¿uno sabe el nombre? bueno eso eso representa mucho ya un estilo más moderno que es que yo lo he calificado como como han tocado los últimos pianistas del grupo Nietzsche lo que me refiero específicamente esos pianistas tienen como ese estilo caleño que yo lo puedo especificar así entonces yo trato de siempre he tratado de analizar cada pianista y tratar de entender su estilo porque cada uno maneja un estilo definido entonces por ejemplo el estilo del maestro Papo Luca es un estilo muy complejo en el cual la mano izquierda maneja siempre son unos ejercicios definidos por ejemplo voy a hacer un ejercicio para que entiendan la mano izquierda el tiempo y el dos complementa más haciendo y la mano derecha va entonces voy a hacer la primera variación con la mano izquierda y la mano derecha al mismo tiempo y la mano derecha y la mano derecha y la mano derecha y la mano derecha y la mano derecha